Hola, bienvenidos a la receta de Adela. Les tengo estos pasabocas super deliciosos llamados aquí en Colombia besitos de queso. Los invito para que vean lo fácil de la preparación de estos pasabocas. De queso salado tenemos 160 gramos, de almidón de yuca dulce tenemos 220 gramos o 17 cucharadas o peras llenas. De almidón de yuca o almidón agrio granulado 2 cucharadas o 35 gramos. De agua 100 mililitros, esta agua es para hacer el engrudo, una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de color amarillo y 38 mililitros de aceite de girasol. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a rallar el queso por este lado del rallador. En un bol vamos a colocar el almidón de yuca dulce, los 220 gramos. Vamos a adicionar el queso, si el queso que ustedes vayan a utilizar es muy salado no le agregan sal. Bueno este queso que yo estoy usando acá no es tan salado. Vamos a agregar una cucharadita de sal, el aceite y le adicionamos color al gusto. Este es color amarillo, vamos a colocarle un poquito. Ahí vamos a ir mirando el color. Al final les diré cuánta agua voy a utilizar para esto, le voy adicionando poco a poco porque no debe quedar ni muy claro ni muy espesa esta mezcla. Vamos a adicionarle un poquito más de agua, toca poco a poco para que no se vaya, no nos vaya a quedar muy muy líquida. Bueno más o menos nos debe quedar así de esta textura, que no quedan tan secas ni tan mojadas. Ahora vamos a hacer el engrudo, en una olla colocamos 100 mililitros de agua y adicionamos las dos cucharadas de almidón agrio granulado. Lo disolvemos y lo vamos a llevar a cocinar hasta que él se vuelva transparente. Entonces revolvemos, estamos revolviendo así porque él empieza a espesarse y lo vamos a cocinar hasta que él quede se vea transparente. Entonces mire cómo se ha vuelto transparente, hasta ahí ya esto está listo. Bueno ahora vamos a usar un procesador, pero si ustedes tienen una batidora de pedestal pueden usarla para incorporar bien nuestra masa. Vamos a colocar acá una parte de la masa que ya habíamos hecho y una parte del engrudo que hicimos. Bueno voy a, como es poquito lo que yo voy a preparar, voy a colocar todo el engrudo ahí y parte de nuestra preparación acá para que se incorporen los dos. Bien tapamos, bien esta es la textura que debe quedar, que no queda ni tan líquido ni tan seco. Vamos a utilizar una manga sin boquilla, que no tenga boquilla, que tenga el hueco más o menos así de este tamaño o un poquito más grande si tienen una manga. Y ahí vamos a colocar nuestra preparación. En una lata untada con un poquitico de aceite vamos a hacer los besitos. Pueden hacer rosquillas, de esta forma. Ahora vamos a llevarlo al horno a alta temperatura hasta que ellos revienten y luego le bajaremos la temperatura. Bueno ya estando así quedan como reventado un poco, ahora le vamos a bajar la temperatura. Está en 280 y la dejamos más o menos en 170. Dejamos en la más mínima temperatura para que se acaben de dorar y queden tostaditos. Ya después de 20 minutos ya están listos, ya los podemos sacar del horno y seguir terminando de hornear los otros. Miren la cantidad que nos salió de los pocos ingredientes que utilizamos. Salieron las rosquitas y los besitos en esta forma ustedes los pueden hacer como más les guste. Entonces miren ellos como quedan tostaditos. Así deben estar, quedan deliciosos con el sabor de queso. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Me gustaría que me comentaran como les pareció y los invito para que se suscriban a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!